Lo que dice el Tribunal Constitucional es que el Tribunal Supremo lo que no ha hecho es explicar por qué era conveniente y legítimo ponerle en provisión provisional. Es decir, está diciendo que está injustificada esa prisión. Otra cosa es si además tenían que haber razonado que no lo hicieron y de acuerdo con la ley internacional que existían alternativas de aseguramiento. No podemos avanzarnos ni pensar que nos van a dar o no la razón. Tenemos que ver un poco cómo va a ser el sentido del fallo de Luxemburgo. En todo caso, si va en el sentido de establecer el alcance de la inmunidad como protector de la función parlamentaria, si ese alcance va más allá de lo que pretende el Tribunal Supremo, que es que no tenga ninguna afectación en el procedimiento, entonces tendremos que pedir que sí que la tenga esa afectación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Si esa inmunidad protegía a Oriol Junqueras, impedía su encarcelamiento o impedía que no pudiera ir al Parlamento Europeo, entonces tendremos que solicitar la aplicación de la doctrina de Luxemburgo y solicitar que pueda constituirse en eurodiputado. Ese es su derecho y para eso le ampara la inmunidad. Gracias. 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 Gracias.